Bueno, Mónica García se encuentra aquí con nosotros y ahora sí vamos a ver el resultado de este peinado sencillo que incluso puedes realizar en casa para cualquier tipo de actividad que te haga lucir realmente elegante. Mónica, ¿cómo vamos? Súper bien. Ok, ¿y qué te parece si volteamos a la modelo un poquito de este lado para que podamos comenzar o más bien finalizar este peinado? Vamos a ver allá en casita, ¿qué tan fácil es? Vemos que hiciste dos trenzas. Sí, hice tres trenzaditos. Ah, tres, ok. Este peinado lo pensé como para que lo puedas hacer tú solita y puedas resistir cuando te introduzcas a la piscina o tengas que hacer alguna actividad pesada que no se te vaya a deshacer. Ok, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Fueron trenzas simples? Son dos trencitas, una lateral que es una media trenza francesa, en la parte de la nuca baja va un trenzado en forma de coleta con un invertido que es como abrir un hoyito en el centro y cruzas la coletita. Y del lado izquierdo también una media trenza francesa, te voy a girar un poquito, que inicia desde la cien hasta la punta del cabello. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas tres trencitas? Esta trencita central la vamos a colocar justo en el centro y vamos a colocar un pasadorcito. Ok, ponemos justo en el centro como lo mencionas, Moni, y estamos viendo que estás introduciendo algunos pasadores. Sí. Ok, perfecto. Este peinadito yo me lo acabo de hacer en la playa y, Katy, lo más cómodo que me he hecho, la verdad. Cómodo y también como casual, ¿no? Casual. Vamos a unir posteriormente las dos trencitas laterales. Ajá, las unimos con una pequeña liga, ahí estamos viendo. Muy bien. Y después vamos a hacer un giro y lo vamos a abrir y vamos a introducir la trencita. Nuestra trenza anterior. Mira, entonces te va a quedar un chunguito muy resistente al movimiento y muy sencillo de hacer. ¿Alguien te lo puede hacer alguien o tú solita? Qué bonito, oye. Además, como tú lo mencionabas, lo podemos hacer incluso nosotras solitas, ¿no? Sí. O sea, es un peinado que es de facilita para cualquier día de la semana, para la oficina, para la playa, que si te vas a ir el fin de semana, no sé, a pueblear, bueno, pues también se me hace una opción ideal. Y lo único que hacemos es esconder el resto de los cabellitos con un poco de pasadores para que se vea este trenzado como muy tradicional, muy clásico, un peinado muy clásico. Mira, vamos a girar a Luisaura para que vean cómo se ve de frente. Te estiliza el cuello de una forma tan bonita que puedes lucir cualquier accesorio en tu cuello o igual con lucir una blusita de cuello de tortuga. Claro. Te ayuda a estilizar muchísimo y a definir tu estructura. Un peinado que se adapta a cualquier outfit que tú quieras utilizar. Claro. Además, también, cuando estamos ya un tanto cansaditos o cansaditas de estar, pues, dándole este calor al cabello que durante toda la semana, no sé, nos alaciamos, nos moldeamos el cabellito, de repente también necesita como que se respire y se me hace un peinado ideal porque no necesitamos planchar ni moldear antes de trenzar, ¿o sí, Moni? No, no necesitamos. Puedes utilizar tu base natural, simplemente hidratándola un poquito para pulir bien las trencitas y con eso es suficiente para que te quede así de bonito. Me parece algo maravilloso, Moni. Oye, y además ahorita en temporadita de calor, que también queremos andar como que más relajadas, también se me hace un peinado maravilloso, no solamente para las mujeres maduras, sino también para las chavitas, ¿no? Claro. Ok. Incluso puedes introducir algún accesorio como algún listoncito para las niñas. Vamos a darle vuelta a la modelo, vamos a voltear nuevamente a la modelo, mira, hasta parece maniquí, me ha parado, ay, toda la costa, oye, qué moza, mira nada más, qué bonito. Igual ya uno le va dando la forma, si uno quiere darle a lo mejor un poquito más de firmeza al peinado, podemos atorar algunas de las trenzas en la parte alta del mismo o dejarlo así o incluso se me antoja como un crepecito. Claro. Sí, si ya lo quieres estilizar un poquito más, para hacer un poquito de cardado y puedes sujetar con más pasadorcitos. Maravilloso, Moni. En este caso yo lo hice solo con liguitas para evitar como que se resbalen los pasadores. Y estamos viendo que son liguitas muy delgadas, liguitas sencillas, de esas que encontramos en cualquier lugar. Mira, aquí están las liguitas, son ligas muy, muy sencillas que yo creo que todos tenemos allá en casita. A lo mejor le podemos poner algún prendedor, como tú lo mencionas, o igual algún listón. Pero son las cosas básicas que todo mundo tenemos en nuestro tocador. Así es de que si no tenía idea de cómo peinar a la pequeña, bueno, pues esta también es una excelente opción. ¿Dónde te encontramos, Moni? ¿Dónde encontramos tu estudio? Ok, yo estoy ubicada en la Colonia Ventura Puente. Mi número de teléfono es de 431-74-8650. Estoy trabajando únicamente por cita. Y en mis redes sociales también puedes encontrarme como Moksha Beauty Room o en Instagram como Moksha Beauty For You. Ahí te puedo atender y estoy subiendo tips y algunos consejitos para cualquier de sus necesidades. Para que luzcan siempre bella, hasta así como tú, mi Moni, preciosa. Y también muchísimas gracias a tu guapa modela. Bueno, estuvieron apareciendo los medios de contacto ahí en pantalla para si también quiere aprovechar. De repente, Moni sube algunas ofertas para todos los que nos están viendo. Así es de que, bueno, estés pendiente de las redes sociales. Gracias a ti, Moni. Volteamos nuevamente a la modelo. Y ahora sí, nos vamos del otro lado del estudio con Alex Herrera, que ya está más que listo para enviar saludos. Señora bonita, la verdad, el día de hoy estoy súper contenta y feliz porque tengo aquí de mi lado a toda una profesional. Ella es Mónica García, que es estilista y el día de hoy nos viene a platicar un poquito de cómo hacerte unos peinados fáciles, prácticos, para que te veas fabulosa todo el día. Así que, Mónica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Signe, por invitarme y por darme este espacio. Pues bueno, ya sabes que este espacio es tuyo. Entonces, platícame un poquito porque el día de hoy tenemos un tema demasiado extenso. El día de hoy vengo encantada a hablar de algo que me encanta, que es el cuidado del cabello. Y como ya se aproximan las vacaciones de verano y muchos van a la playa, quiero expresarles cómo se tienen que cuidar su cabello para poder entrar a la piscina y no dañarlo, ir a la playa y que esté muy cuidadito y no causarle ningún daño, que sea irreversible. Ah, ok, muy bien. Entonces, pláticanoslo todo porque lo queremos saber. Bueno, antes que nada les traje un producto que es un protector térmico que yo les recomiendo que lo pongan en un atomizador, pongan la mitad de agua de garrafón y la mitad de protector térmico. Lo van a mezclar y siempre es bueno incorporarlo al cabello cuando está seco, antes de entrar al agua para que las fibras capilares lo absorban y ya no permitas que ingrese el cloro ni las sales. Entonces, eso le va a causar protección antes de entrar a la piscina. Sí, porque de hecho, y más que a veces nosotros nos gusta, no sé, a lo mejor traer el cabello teñido, es mucho más, mejor dicho, es mucho más fácil de que el cabello después de haber estado en la piscina o en el mar, como tú dices, con el sal, con el cloro, el cabello nos queda así, como de escobeta. Entonces, pues no se trata de eso, hay que siempre tratar de protegernos el cabello, pero cuéntame, ¿deben de tener algunas especificaciones el protector térmico? Un protector térmico de calor te sirve cualquiera que sea, porque tú cuando vas al sol te expones a altas temperaturas, entonces hay que prevenir esa oxidación que el sol causa en el cabello. Ah, perfecto. Entonces, aquí me estás diciendo que nada más la mitad de garrafón de agua y la mitad de protector y ya con eso lo tenemos listo. Sí, con eso lo tenemos listo. ¿Y cómo lo podemos aplicar? El día de hoy me traje a mi querida Saura. Ah, muy bien. Y Saura, qué guapa. Les voy a mostrar cómo se aplica cuando tú tienes el cabello totalmente seco, vas a rociarlo, a humectarlo hasta que se empape. Ah, completamente. Completamente. Por eso es bueno diluirlo con agua, porque el agua te ayuda a que penetre tanto el producto como el agua que va a ocupar el espacio, que no va a ocupar el agua con cloro. Oh, ya. Al tener rellena esa fibra ya húmeda, ya no va a entrar más agua. Ya no va a absorber. Contaminado, exacto. Ah, perfecto. Entonces, esto te va a servir para antes de ingresar a la piscina o al mar, o antes de elaborarte algún peinado, que en este caso en la playa utilizamos muchísimo las trenzas. Ah, sí. Aquí reinamos con las trenzas. Sí, la verdad, sí me encanta. Sí. Entonces, ahí le vamos a hacer una fiesta a los trenzados. Y esta es una forma de prepararlo para que tu peinado te dure todo el día, para que no se maltrate y aparte te quede impecable. Te quede espectacular. Oye, entonces, esto no solamente lo podemos utilizar en la playa, sino también lo podemos utilizar en la ciudad, en donde uno quiera. Sí, la verdad es que sí. Siempre y cuando te vayas a exponer al sol, siempre hay que aplicar una protección al calor. Y de hecho, ahorita estamos viendo algunas imágenes que son como ideas, ¿verdad? Para, pues, hacernos nuestro trenzado y que nos quede espectacular. Sí, hay que trenzar el cabello para que no se enrede, para que no te cueste trabajo pasar el peine y no revientes las fibras capilares. Guau, y lo mejor de todo es que en las trenzas es un universo. Entonces, te puedes hacer de todo y siempre te vas a ver espectacular. Oye, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Yo estoy como Mokshabiri Room, así se llama mi salón. Ah, guau. Y ahí estoy, subo tips, igual todos estos detalles, igual armados de trenza, los voy a tener ahí para si los quieren checar. Algunos detalles que se nos hayan ido por aquí o que quieran retomar, voy a estar subiendo ahí todos los datos. O lo mejor de todo es que a veces tenemos una idea y dices, ay, es que quiero trenzas. Pues te vas rápidamente aquí a las redes sociales que las estás viendo, la puedes ver por Facebook, por Instagram y por TikTok, porque ahí también ella estará subiendo contenido de todo ese tipo de peinados para que tú te veas espectacular en todo momento. Pero déjenme decirles que el día de hoy, mi querida Mónica va a hacer un peinado espectacular, pero más al ratito, ¿verdad? Sí, claro. Más al ratito para que usted, señora bonita, se quede aquí con nosotros y ahorita rápidamente la vaya a seguir a sus redes sociales para que no se pierda de ningún contenido de mi querida Moni Preciosa. Así que quédese con nosotros, pero ¿qué te parece, mi Moni? Que nos vamos del otro lado del estudio con mi querido Alex Herrera. Claro que sí. Gracias.